hola familia virtual os he dicho via stories que iba a grabar un vídeo de las suposiciones vuestras que tenéis hacia mí creo que a veces das demasiadas explicaciones sobre lo que haces y no es necesario porque eres una chica estupenda y punto esta es mi suposición sobre ti un besito tiene razón de demasiadas explicaciones pero cuando doy esas explicaciones es porque a lo mejor se puede crear una vamos a decir polémica o se puede malinterpretar no porque me importe lo que digan los demás realmente me importa lo que decís vosotros lo que a lo mejor no me dicen otros que no importan unos petardillos pues eso no le da importancia yo supongo de ti que debes de ser la típica madre divertida y alocada que hace reír a sus hijos a salir a ti se os ha visto siempre muy unidas infinitos besos bonita a ver soy la típica madre alocada correctísimo mis sobrinas ahí tiene claudia siempre me lo dicen es que estás loca tengo esa parte alocada me encanta reír me encanta todo feliz happy happy pero luego cuidado soy un poco estricta más que estricta me gusta mucho que a mis hijos los crío de la manera que me criaron no que es todo no es válido vale hay que tener unas normas unas obligaciones entonces bueno pues cuando tengo una recta la sargento gorro se planta y a veces que me toman como el pito del sereno sabes pero bueno me intento imponer ahí bien eres humilde honesta y te da igual lo que piensen de ti los demás y si le tienes que decir algo a alguien se lo dices a la cara hija pues me conoce muy bien supones muy bien lo de humilde y honesta yo si me lo considero si me lo considero no está malo decirlo lo mismo si me lo considero y si tengo que decir algo a alguien a la cara por supuesto que se lo digo es más si alguien me importa ahí sí ahí engancha esa persona y se lo digo y si alguien no me importa también porque me descargo me quedo muy a gusto pero por qué no vamos a quedar con las cosas dentro y si tenemos que decir lo que pensamos en cada momento supongo que pase lo que pase no te dejas vencer con nada pues eso intento alba lo intento lo intento es que no nos podemos dejar vencer por nada y siempre digo lo mismo seré muy repetitiva pero es que hasta con una enfermedad no nos podemos dejar vencer tenemos que continuar rendirse nunca supongo que tamara gorro es una mujer todoterreno que es divertida con un corazón enorme y para mí un ejemplo a seguir perfecta bonita el corazón enorme sí que lo tengo perfecta no soy para nada pero el corazón grande sí que lo tengo lo tengo grande y con bondad que creo que es imprescindible en la vida aunque para gente mucha gente no tendrá en dinero oscuro sucio me da igual yo creo que a pesar de que has pasado y pasas momentos malos cuando hay una mala racha siempre has sido y eres una persona que intenta tirar para delante de ella y sobre todo de los suyos intentando sacar la parte positiva por mínima que sea me gusta mogollón esta suposición porque yo creo que la mayoría somos así por ejemplo un familiar tiene un problema si tú te pones triste pues esa energía se la contagias a esa persona no te es como que tienes que dibujar una sonrisa pero si soy así pues que no puedo rebatir nada porque me conocéis demasiado bien suponéis demasiado bien creí que eres una persona muy muy creída y prepotente pero me auto respondo desde que come desde que te comencé a seguir y leí tus libros me equivoqué lo siento jajaja tienes que sentir absolutamente nada tú entonces tenías una opinión como yo puedo tener de otra yo te parecía una persona prepotente creída etcétera y has cambiado de opinión hay gente que no lo ha cambiado o hay gente que desde que me conocen redes sociales pensará eso que tú anteriormente creías pero bueno yo me alegro me alegro me alegro porque ahora es la familia virtual y eso me gusta tengo mogollón de defectos mogollón 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 pero creída pues mira no soy porque no tengo nada que creerme es que no tengo nada bueno sí que tengo una familia maravillosa eso sí que me lo creo pero por lo demás nada de nada supongo que ayudáis mucho más de lo que promocionáis me refiero en plural porque tú y hace quién sois un equipo ojo que chulo ayudar nosotros ayudamos en lo que creemos que debemos de hacer pienso que cuando se ayuda a alguien a personas oa lo que sea no hay por qué decirlo porque uno lo hace de corazón no hay por qué decir oye he hecho esto hoy he hecho lo otro cuidado respeto a aquellos que lo hagan lo respeto no lo critico pero no lo comparto supongo que aunque con tu lema ayudas a mucha gente tú también tienes malos momentos y caídas beso guapa me encantas te sigo desde mujeres y hombres un beso pues ya ha llovido ya ha llovido caídas claro que tengo calidad problemas gordos y serios gracias a dios día a día de hoy no gracias a dios pero caídas claro que tengo por lo más mínimo también en el libro lo he dicho muchas veces no que a veces que nos rayamos como hablamos nosotros por absurdeces pero oye son absurdeces que para ti en ese momento es un mundo y es respetable las caídas claro que tengo claro que sí y necesito un en que me empujen y sabéis como como muchas veces hago de ello leyendo autoayuda que es como como mi libro que no dio porque a mi libro hay otros libros también y estando sola y desahogándome sola claro que con dos niños y todo el trabajo es difícil estar sola no pues aunque sea por la noche de 10 a 11 de la noche sola desconectando asimilando solucionando recargando energía y continuando no queda otra supongo que tu físico a pesar de lo que quieres mostrar te importa demasiado que esos kilos que cogiste por más que dijeras que te gustaban no te pertenecían necesitabas deshacerte de ellos lo más rápido posible de hecho en menos de un año lo conseguiste un besín y un abrazo cuando yo cogí en el embarazo 21 kilos creo que fue 21 22 no por ahí fuera y decir una cosa te lo digo cariño yo me veía guapísima es cierto que ahora veo fotos del embarazo y de una cara me la veía hinchada desfigurada como que no era mi cara ahora no me gusta cuando lo veo pero es que el cuerpo yo no me lo veía mal por eso lo mostraba cuando dices que me he quitado en menos de un año y no sé si lo habrás visto que no tienes por qué publiqué que yo soy una mujer de retos tengo que tener retos en mi vida y uno de ellos era que el cuerpo que yo tenía antes del embarazo pero no por el cuerpo de figurita delgada no defibrada de de músculo que no estoy muy musculada pero que se definiera quería conseguirlo ese era mi reto no decir pues esto lo he conseguido ese era el reto que me marque y lo conseguí supongo que tamara borro sacará un tercer libro madre mía ha salido gordo pues no lo sé niño de momento la editorial no me ha dicho nada por lo tanto por ahora por ahora no hay tercer libro como que ya es demostrado que se pueden tener hijos luchando con fuerza constancia y sin rendirse jamás que vas a tener más hijos de una manera u otra un saludo matizaría algo que se puede tener hijos luchando con fuerza y no rendirse sí pero en una parcela si tienes posibilidades porque si no las tienes por mucho que quieras no vas a poder vale ya sea por un medio o por otro ese es el matiz que yo pondría vale porque si no tengo medios pues no 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 puedo no puedo pero si tengo medios evidentemente no hay que rendirse ni con eso ni con ninguna otra cosa quiero tener otro hijo más eso ya lo sabéis eso ya lo sabéis pero yo os lo contaré cuando supongo que eres una chica muy perfeccionista y si tienes algo en mente hasta que no lo haces no estás tranquila besos desde gran canaria guapísima pero si es que me conocéis perfectamente y si es que es así es que es así soy buff también es un efecto es un efecto porque tanta perfección que uno se exige hay veces que lo pasas mal porque no todo en la vida tiene que salir perfecto puede tener un matiz pues yo soy así como tú has definido me pareces una persona estupenda además hace llegar a través de la pantalla cosa que es muy difícil besos para lo primero gracias gracias y sabéis que mis malos momentos también los tengo y de carácter y lo suelto todo es que yo creo que que me conocéis para bien y para mal entonces no puedo mentiros ni más supongo que eres más sencilla de lo que muchos piensan y el dinero no se te sube a la cabeza al contrario no te gusta derrochar por tonterías si soy así es que no es que el dinero no da la felicidad no vamos a disfrutar una realidad dinero te deja dormir tranquilo pero derrochar es un error porque no sabes lo que te puede pasar mañana yo hago lo que a mí me han inculcado que si tienes cuatro ahorra tres y gasta uno porque mañana no sabes lo que te puede pasar hoy tienes mucho y mañana no tienes nada como no tiene comentarios suficientes para ganar más pasta tiene que pedir que escriban en esta foto señora póngase a trabajar de verdad que vive por ser la mujer de tócate la peineta manoleta o manolete no sé quién eres el dinero no se gana por los comentarios no cariño no negativo el dinero se gana cuando una marca te contrata para que tú promociones sus productos y yo tamara gorro en primera persona digo que nunca promociono nada 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 que no haya probado y me guste no voy a decir por supuesto marcas que he rechazado porque tampoco voy a hacer mala publicidad de ellas no pero no me ha gustado no las he promocionado pero a ver petardito petardita que no que no se gana dinero con los comentarios vale que te quede claro póngase a trabajar de verdad y yo que trabajo de mentira también trabajo que de mentira que yo a los 14 años petardín que bien vive por ser la mujer de la mujer de quién soy la mujer de esa persona que a ti te encantaría tener a tu lado su posición ya estás cansada del canal de youtube te sigo desde el principio para nada estoy cansada del canal de youtube es más cada día me gusta más porque tengo mucha más confianza con vosotros y cuando estoy en la calle y os conozco me llega que esa sensación tan de tan buen rollo que sé que os lo pasáis súper bien entonces más ganas me entran no no para nada estoy cansada del canal youtube y os digo una cosa cuando esté cansada lo dejaré y ya está sin más un beso supongo que eres una persona de carácter fuerte pero a la vez eres dulce y sensible te adoro tomar un beso y carácter fuerte no de carácter fortísimo mogollón siempre lo he dicho bueno me conocéis es que tengo mogollón de carácter pero luego es verdad que tengo esa parte sensibiona que luego sabéis como digo yo como me defino soy un pajarito mojado supongo que eres auténtica cien por cien y que eres fuerte bueno auténtica según se mire falsa no soy soy así auténtica la gorri si me considero una persona fuerte sí 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 lo soy antes no lo era tanto bueno ni la mitad ni un cuarto de lo que soy ahora supongo que eres una vividora vamos pero bueno a un nivel exagerado por supuesto que soy una vividora tengo que vivir el momento tengo que vivir la vida porque a lo mejor mañana ya no estoy grabando este vídeo porque estoy muerta entonces tengo que vivir la vida tengo que disfrutarla tengo que sentir tengo que gritar tengo que reír tengo que llorar tengo que hacer muchísimas cosas soy una vividora una vividora del regalo más bonito la vida bueno familia virtual me ha encantado porque ya lo daba por hecho que me conocéis muchísimo siempre me he mostrado tal y como soy delante de la cámara tanto en televisión ya os conté que dos años después de empezar tres porque ahí bueno pues empecé yo a orientarme de qué quería pero en redes sociales nunca tuve un guión nunca tuve una escaleta de qué tengo que hacer en cada momento y siempre me he querido mostrar tal y como soy tienes tus defectos y tienes tus virtudes y eso la gente te conoce yo siempre digo que muestro una parcela de mi vida evidentemente no muestro todo sino dónde está quedaría mi intimidad no entonces esto me gusta porque tal y como me muestro pues os llega y me mola mogollón porque sois mi familia y añado siempre el virtual porque estáis ahí detrás pero eso es mi familia cosas importantes lucha fuerza constancia la palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario gestación subrobada en españa a muy prontito lo voy a dejar de decir pero muy 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 prontito fuerza princesa y lo más importante la palabra añadida nueva gracias os quiero y siempre una movida con esto ahora hombre ya me ha venido arriba me he hecho una trenza modo pocajontas y ahí sabéis cómo se llama pocajontas pacato no como era para cajontas un momento que se me cae el moquillo mirad que moran estas semilletas que no me sale un tsunami para antes de no seré por cierto mirad estos pendientes me los regalas y nosotros hasta el begui e